Es la nueva entrada de nuestra sección de diversidad, la cual yo también utilicé desde Gallola para la sección joterías. No hay algo más homosexual que estos señores. O sea, no me lluevas en mi desfile, cantada por... ¿Barbera Streisand? ¿Me entiendes? Bueno. Este, y todo esto viene al caso porque perdieron los Pumas, pero ganó el amor. Besazo de nervios, de emoción se dieron los futbolistas Nahuel Guzmán, argentino, e Israel Jiménez, como dirían los judíos, Israel Jiménez, quienes tuvieron un llamativo y romántico festejo después del segundo, después que el segundo metiera el penal con el que Tigres se coronó campeón del torneo Apertura 2015, besándose en la boca para celebrar el campeonato. ¿Son del mismo equipo? Claro, hay faltaba... No, tampoco son tan transgresores. Exacto, ya. Hijo, un beso, amor entre un jugador del Pumas y uno del América, imagínate ya. Transgresión máxima. O sea, o sea... ¿Qué? Se dieron, el beso está... La mamá de uno de ellos, está bien que te beses con un hombre, pero con uno del otro equipo. Lo que pasa es que les da tal emoción, y parecería que ya es una costumbre entre ellos darse veos en la boca, que cuando se percata que están ante millones de espectadores, como que se quedan un poco como Elsa Frozen. Sí. Pero este... Y justamente ayer platicaba yo, porque fui a cenar con un grupo muy interesante, y uno de ellos, su hermano, maneja a futbolistas en España. Ajá. Y hablábamos de Cristiano Ronaldo, que le digo, oye, Cristiano Ronaldo es una señorita, ¿no? Entaconada. Muy entaconada, porque además tuvo a su mijito tipo, ya sabes que mi Kiki Martin, mi Miguel Bosé, ¿no? ¿Ves las fotos de las fiestas en los yates y dices, esto es una fiesta gay, gay, gay? O sea, aquí no hay una sola mujer. O sea, ellos en traje de baño pegadito, untándose el bronceador unos a otros, donde están las viejas. En una fiesta en yate de heterosexuales no ves eso. Perdónenme, el niño verde, corrupto, asqueroso, infeliz, desgraciado, hijo de su bomba madre, en todas esas fiestas unas húngaras de nervios, ¿eh? Y no, y aunque las avientan por, por, por el balcón, pero. Pero de nervios. Ok. A lo mejor se resbalaron con el, con el Coperton. Y lo que me decía esta persona era justamente que para el marketing de los futbolistas no es conveniente que hablen de su vida sexual. Ajá. Porque fíjate qué terrible, ¿eh? En Europa, ¿eh? Muchas marcas se harían para atrás. Y decía yo, bueno, pues si los primeros lo hacen con paso firme, contundentemente, quizás las cosas cambien. Y él me decía que lo veía muy difícil. Y después, a los cinco minutos, ganan los tigres, besazo de nervios. Y le dije yo, mira, mejor aceptarlo, porque si no se te sale, cuando menos te lo esperas. Bueno, beso de amigos, ¿eh? Pero, pero. Beso de amigos en la boca. ¿Tú lo viste? ¿Y qué opinión también? Yo, yo, yo vi las fotos. ¿Quieres ver la foto? Por favor. Perdóname, si esto no es amor, ¿quién soy yo? Se emocionaron porque ganaron la final, beso en la boca. Espérame. Lo amerita. Si esto no es amor, si esto no es amor, perdóname, yo soy E.T. ¿Son mexicanos? Sí. No, un argentino. Argentino y el otro es mexicano, bueno, no niega la cruz de su parroquia. Los argentinos sí se besan más. Los argentinos. No, pero no en la boca, si no son homosexuales. Ay, por favor. No, sí, sí, un poquito más. ¿Y este mexicano qué bien aprendió y los ojos cerrados de amor? Se abrió. Por favor, si nada parece que le está diciendo ya, déjamela ir. Me ganaron un campeonato. Mención. Perdóname, ganó un campeonato. Ganaron. Fauto. Ganaron el campeonato. Además, ganaron medio campeonato. Fauto, es que tú opinas. Porque ahora es de ida y de vuelta. ¿Para qué haya dos finales para lucrar? Pero además es como la mentalidad absurda de los mexicanos jotos de clóset de yo te la metí, yo no soy el gay, el gay eres tú, como el albur. El humor que prevalece en la televisión mexicana es el albur. Tú me haces el sexo oral y el joto eres tú. No, 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 perdóname. Perdóname, Fauto, pero yo gano el campeonato y no trago fuego. No, yo tengo una duda razonable respecto a lo que afirmas porque Jaime López me contó Yo afirmo que esto, perdóname, es un beso de amor. Jaime López me contó que en México 70, en un partido de práctica, fue a ver, pues, fue a ver este partido. Y era Hungría contra no sé qué. Entonces, pues los húngaros metían un gol y en esos países sí es muy de besarse en la boca. Metían un gol y se besaban. Y también en Hungría hay homosexualidad. Y el público les gritaba, no se besen, Rafaelones, porque Rafael estaba de moda. Sí, pero el señor, este que tú ves aquí, ¿le ves cara de húngaro? Yo conozco a Argentina perfectamente, he trabajado en la Argentina y no es costumbre darse besos en la boca. Ve a la mexicana. Perdóname, se me brincó a un corazón normal donde todos los personajes son homosexuales. A ver, aquí están, ¿no se han manejado una tablet? Mira, tú tan, tan ducho. Se me brincó. ¿Y quieres ver el video? Es un besazo de amor. El argentino, que de Argentina sí es más usado. Lo está agarrando con las manos, ¿no? Lo agarra de la euforia y el otro está eufórico y pues se deja besar porque lo voy a. Yo lo que te digo es que, perdóname, pero en todos lados hay diversidad. Y el tema aquí es, si se supiera quiénes son parte de la diversidad que está más enfocada hacia la homosexualidad, dejarían en muchos casos de tener contratos con su equipo, lo cual es terrible. Estoy hablando de homofobia, pero perdóname, si esto no es amor, no sé entonces qué es la vida. ¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Vamos, San Juan. ¿De qué color es la piel? Dije blanco, amarillo. Negra y blanca es. Todos son iguales a los ojos de Dios, perdóname. Bueno, celebraron con un beso de amor. Ya, entonces no justifiques que también tú te has dado tus bocinazos, fíjate. Pues sí. Ya que vayan a ver Star Wars. Sí te bocineaste. Sí, el día. Con Alonso Cabral de Televisa Deportes, aquella vez que el Colegio Madrid fue a jugar contra los Blancaster o no sé qué, ahí se andaban bocineando. Después de Star Wars, es que estaba muy buena la película, Sergio. Pero me metiste la lengua, vas a ver. Pues es que era como la espada la hace roja. Yo te digo una cosa, a ver, ya te quiero ver afuera, estar guardándole veos en la boca a Sergio Zurita a ver qué dices tu esposa. Pues no, yo no, porque no estoy tan feliz. ¿Cómo no? ¿Cómo no sabes? Solamente cuando gane un campeonato. ¿Cuando gane un campeonato Darth Vader? Vamos a un corte, regresamos a Dispara, Marcó Dispara a través de MBS Radio.